Bien, ¿qué haces? Mira, ayer se fue, vámonos. Cálmate. ¿Cómo se llama este paquete? ¿Ah? Caminado. Ahí está el Palacio Nacional, amigos. Y aquí vamos a ver al Capitán General Gerardo Barrios, montado en su caballo. Hija, este es el Parque Barrios y esta es la Catedral. ¡Esta, qué lindo! Y ese es el Palacio Nacional, el que está ahí enfrente. Camino. ¿Y aquel parque? ¿Cómo se llama? Venga, ahí no es parque, venga. ¿Cuál es el arbolito? ¿Che? La señora, la señora, la señora, la señora. Para qué no te vienen a ser inhabilitables. ¿Esto en la noche? ¿Cuál es la oferta? Sí, está la oferta. ¿Cuál es la oferta? Un dólar de cuesta. Un dólar de cárcel. A mí no te quedara. ¿No te quedas? ¿Cuál es la oferta? Un dólar de cuesta. ¿Cuál es la oferta? ¿Listas? Quédense ahí para que salga bien de largo ¡A dólar, a dólar, a dólar, a dólar, a dólar! ¡Ah! ¡A dólar, a dólar, a dólar, a dólar, a dólar! ¡Un dólar me cancela! ¡Adiós, puertas, cabreras, cojaditos! ¡Un dólar vale! ¡Un dólar me cancela! ¡Un dólar, a 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 dó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lista!